¿No te gusta que tu teléfono tenga acceso a tu ubicación en todo momento? ¿Te gustaría saber cómo desactivar el GPS de tu móvil de una manera fácil y rápida? Pues bienvenidos al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar dos métodos para quitar el GPS de tu dispositivo. Este vídeo te recuerdo que aunque sea hecho en un Samsung, que tiene el sistema operativo Android, también te va a servir prácticamente para un iPhone, ya que el procedimiento es muy parecido. Sobre todo el primer método que te voy a enseñar. Bien, ¿cómo podemos quitar el GPS de un móvil fácil y rápido? Pues mira, lo más sencillo del mundo es bajar el panel de notificaciones. Bajamos el panel de notificaciones deslizando el dedo de hacia arriba a hacia abajo y una vez que esté deslizado por completo, buscamos un apartado que se llame ubicación o en otros dispositivos con el GPS, ¿vale? Esto es tanto válido para Android como para iPhone y tan simple sería como desactivarlo. ¿Veis? Ya está. Ya ninguna aplicación va a tener acceso a mi GPS porque he desactivado el sensor del teléfono y por tanto de todas las aplicaciones. Bien, pues este sería el método más sencillo. Ahora te voy a enseñar cómo puedes desactivarlo desde los ajustes del teléfono. Para desactivar el GPS de los ajustes del teléfono, lo primero que tendremos que hacer es entrar en los ajustes. Por lo que en mi caso tengo un teléfono Samsung y voy a deslizar el dedo de abajo hacia arriba y entraré en el apartado de ajustes. Una vez dentro de ajustes, no nos vamos a complicar. Si os fijáis, todos los teléfonos Android tienen aquí justo arriba a la derecha un icono de una lupa, de un buscador. Lo seleccionamos y ponemos ubicación. Ubicación. ¿Vale? Bien, pues veremos que en el primer resultado ya nos aparece la opción de desactivar el GPS. O sea, de aquí directamente lo podríamos hacer. Desactivamos el GPS y este sería el siguiente método. No obstante, hay una serie de configuraciones avanzadas del GPS. Por ejemplo, podremos quitarle el GPS a una serie de servicios de Google o también desactivar el GPS a determinadas aplicaciones. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, si os fijáis, justo debajo de dar o activar el acceso a la ubicación, nos aparece ajustes de ubicación. Pues mira, entramos dentro. Aquí nuevamente nos da la opción de volver a desactivar el GPS. No obstante, podremos hacer lo siguiente. Quitar el permiso de ubicación a las aplicaciones que queramos. Para ello, le daremos a permisos de aplicación. Y aquí nos van a salir las distintas aplicaciones que tienen el permiso siempre activado, como por ejemplo Google o Bixby, que es el asistente virtual de Samsung. Y aquí las aplicaciones que queremos que solo tengan acceso al GPS mientras se están usando. Por ejemplo, ¿por qué quiero que el navegador de Samsung, lo que es el navegador web, tenga acceso a mi GPS? Pues puedo desactivarlo. Para ello, toco la aplicación en cuestión y aquí donde pone permitir solo mientras se usa la aplicación. Pues no, no quiero que se permita. No permitir de todas maneras. Y ya está. Y si os fijáis, la aplicación de Samsung se ha sumado a no permitido. Estas son las opciones que tengo denegada el uso de GPS. Y aquí pues he añadido también internet de Samsung. Si queremos, también podemos ver qué aplicaciones del sistema tienen acceso al GPS. Por lo que tendremos que darle los tres puntitos verticales. Le damos a mostrar sistema. Y aquí pues ya nos saldrán qué aplicaciones del sistema operativo pues tienen acceso a lo que sería el GPS. ¿Vale? Y cuáles no. Que estarían aquí justo abajo. No permitido. ¿Vale? Pues bien, ya sabemos cómo quitar el permiso GPS a una aplicación. Bien, también podemos quitar el acceso del GPS a una aplicación simplemente pues seleccionándola directamente desde el icono. Dejamos el dedo pulsado sobre la aplicación y le daremos aquí justo arriba a la derecha donde aparece el icono de información. Esto nos va a llevar al apartado de información de la aplicación. Y aquí nos va a salir un apartado que pone permisos. Pues nada, le damos a los permisos. Y aquí como veis tiene el permiso de ubicación permitido. Pues lo seleccionamos y aquí nuevamente le podremos dar a no permitir. Bien, pues volviendo al apartado anterior que os recuerdo que a este apartado se llega de la siguiente manera. Desde los ajustes, icono de la lupa y poniendo ubicación. ¿Vale? Entramos en ajustes de ubicación y ahora vamos a ver este apartado. Los ajustes de ubicación. Ya hemos visto que los permisos de aplicación nos van a permitir quitar los permisos de GPS a las aplicaciones que no nos interesen que tenga acceso a la ubicación. Sin embargo, podremos tener ajustes de ubicación más avanzados. Por ejemplo, podremos mejorar la precisión de nuestra ubicación permitiendo que la búsqueda de redes Wi-Fi ayude a triangularizar nuestra posición mediante el Wi-Fi o mediante el Bluetooth. Pues podremos desactivar esta opción. Ya que esta opción lo que nos va a permitir es que nuestra ubicación sea más exacta. Bien, y también podremos quitar los ajustes de ubicación a diversos servicios de Google, como puede ser alertas de seísmos. ¿Para qué quiero esto? La verdad que en España no suele haber terremotos. Pues entro aquí y desactivo la alerta de seísmos para que Google no tenga acceso a lo que sería mi ubicación para alertarle de posibles seísmos. ¿Vale? Aquí en precisión de ubicación de Google podremos también desactivar. Esto es lo que nos va a dar una opción de ubicación más precisa para Google, pero evidentemente va a gastar más batería. Y servicios de ubicación para emergencias, pues también lo podremos desactivar. ¿Vale? Y listo. De esta manera, pues habremos desactivado por completo la ubicación. ¿Vale? Y ya está. Hemos aprendido cómo se activa fácilmente, cómo se activa o desactiva desde los ajustes, o cómo darle los permisos de GPS a aquellas aplicaciones que así lo queramos o desactivarlo. Y por último, también hemos visto cómo configurar los ajustes de ubicación para los diversos servicios de Google. Espero que este vídeo haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta y no olvides compartir este tutorial y suscribirte al poder del Android de Verde. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!